Vamos a reducir, es decir, vamos al grano. Estoy jugando un partido, cuáles son las situaciones que a mí realmente me hacen que mi rendimiento suba o bajo. Porque ahora después nos vamos a trabajar también. Entonces es, fijaos todas las cosas que afectan a mi rendimiento. Y esto que ha sido una lluvia sin ideas. ¿Vale? Porque si yo no he dormido bien, pues, si no he dormido bien, ¿qué va a pasar? Pues que no voy a llegar tranquilo. No voy a confiar en uno ni voy a controlar los nervios. La mente no va a estar tranquila. Seguramente me alimente peor, porque cuando dormimos mal, nuestro cerebro está deseando activarse. Y entonces lo que hace, no me tiro a por los copos de avena integrales y la fruta. Me tiro a por las aéreas de chocolate y yo he hecho cafés con leche, un Red Bull. Entonces está, fijaos, dormir bien. Y estar descansado. ¿Por qué no lo he puesto separado? Porque dormir bien sería antes del torneo, pero estar descansado puede ser antes del torneo, pero puede ser antes de empezar o entre partido y partido. ¿Vale? Aquí faltaría entre partido y partido. ¿Vale? Estar descansado. Es que hago entre un partido y otro partido. Entre un set y otro set. Pues es también muy importante, porque si estoy haciendo cualquier cosa y no estoy preparando el siguiente partido y descansando el anterior, mi rendimiento, pues no va a ser todo lo bueno que me gustaría. ¿Vale?